El título de hoy es Sorprendente Mente. Y vamos a hablar de, como una especie de sorpresa, cuando veamos un poco la propuesta, puede ser un poco sorprendente la forma sencilla que podemos tener de comunicar el Evangelio. Básicamente se trata de eso. Nuestra misión en el mundo consiste en comunicar. Es una gran campaña de comunicación la que hay que hacer en este mundo para transmitir las buenas noticias. Y en ocasiones parece que es muy complicado compartir el Evangelio. Pero vais a ver que la idea sorprendente de esta mañana es que puede ser más sencillo de lo que parece. No hacen falta grandes recursos, grandes campañas, ni siquiera hacen falta cultos muy largos, por mucho que algunos se empeñen. Bien, ¿cuánto creéis que ha durado el sermón más largo del mundo? Un culto largo, que digas largo, largo, un par de horas aquí, sin salir, se cierran las puertas y aquí no sale nadie. ¿Cuatro horas? ¿Diez? A ver, ¿alguien quería una? Un día, un día entero. Fijaos. El sermón más largo del mundo, uy, perdón, este de aquí, ocurrió en Florida. Este pastor, Zach Sendler, predicó un sermón durante 53 horas y 18 minutos en 2014 frente a 400 personas que entiendo yo que iban rotando. Muchas personas lo vieron por internet y lo que hacía era, hizo una especie de comentario desde el Génesis hasta Apocalipsis sin parar y solo paraba 5 minutos cada hora. Me imagino que iba al baño, volvía y continuaba, entonces se consideró el sermón más largo del mundo. Lo curioso es que no empezó igual que terminó, ¿verdad? Si lo vemos ahí al terminar, está el pobre, ya no podía, era como mirando el reloj, por favor, que termine ya esto. En realidad, escuché parte del sermón un ratito, no estuve las 53 horas, y es un comentario a la Biblia, pues bastante interesante, sobre todo al principio, pero la realidad es que no hace falta mucha extensión para contar una idea. Hubo una vez una persona que transmitió una historia con solo seis palabras. Seguro que alguno conoce el ejemplo. Se atribuye a Ernst Hemingway la llamada novela más corta de la historia. La novela más corta de la historia. Fueron seis palabras y fueron las siguientes. Ya traducido al español, también son seis. Vendo zapatos de bebé nunca usados. Qué triste, ¿no? Vendo zapatos de bebé nunca usados. En inglés es for sale, baby shoes never worn. En solo seis palabras consiguió quienquiera que fuese transmitir la desolación de una persona o una familia que había hecho los preparativos quizá para la llegada de un bebé y quizá alguno ha tenido la desgracia de vivir algo así y que el bebé no llegase o llega y muere pronto y espera no tener más bebé. Así que, ¿sabes qué? Lo vendo. Es fascinante la capacidad que tiene el ser humano de comunicar una idea. Fascinante. De cualquier forma. Pero, ¿sabéis? Se puede hacer aún más corto. Y eso sí que va a resultar sorprendente. Menos de seis palabras. En una ocasión el sermón tuvo una única palabra. Y quiero contaros esta historia que quizá alguno ya conoce. Ocurrió hace algunos años en un barrio de Sydney, en Australia, que empezaron a descubrir a comienzos de los años 30 del siglo pasado que alguien pintaba con tiza en las calles una sola palabra. Y escribía la palabra Eternity. Así que empezaron a ver esta palabra escrita en la calle. Y avanzaba en la siguiente calle y también. Y en el barrio siguiente también. Cada 200 o 300 metros aparecía esta palabra. Quien lo escribía era tan cuidadoso que nadie sabía quién era. Lo hacía por la mañana o por la noche. Y la gente se empezó a plantear, bueno, ¿quién es el de la palabra Eternity? Durante años duró este fenómeno e incluso se creó una sección fija en el periódico local donde la gente escribía cartas con hipótesis de quién podría ser. Cartas al director diciendo, a ver, el señor Eternity creo que es este, creo que es el otro. Pasaron muchos años, bastantes, hasta que el misterio finalmente se resolvió. Concretamente en 1956, cuando se descubrió la verdadera identidad del autor de la palabra Eternity. Ocurrió cuando un pastor bautista vio a un señor pequeñito que escribía y se marchaba. Pero consiguió identificarlo. El señor que escribía era Arthur Stace. Arthur Stace. Era un miembro de la comunidad que le ayudaba a limpiar la iglesia. Nos cuenta la historia, la descripción de este hombre. Era un hombrecito encorvado, tuerto, de pelo níveo, que apenas medía metro y medio de estatura. Algo retraído, pero de trato cortés. Eternity siempre vestía el mismo traje cruzado azul, con el nudo de la corbata bien atado y se colocaba un sombrero de fieltro. Este señor Arthur había nacido en 1884 en un barrio pobre de Sidney. Sus padres fueron alcohólicos. Y no solo sus padres, sino él y todos sus hermanos. Su familia estuvo mucho tiempo en la cárcel. Iban entrando, iban saliendo. Así que finalmente su familia perdió la custodia del niño y cuando tenía 12 años formó parte de la custodia del Estado. Casi no recibió educación y a los 14 años consiguió su primer trabajo en una mina de carbón. Todo lo que ganaba lo gastaba en alcohol. Él llegó a decir que en estos años, en vez de beber leche, bebía alcohol. Imaginaos. Lo metieron en la cárcel un año después, con 15 años, por primera vez. Y en sus propias palabras, cuando escribe su autobiografía, nos dice que siempre supo que estaba destinado al fracaso. Desde entonces, cuando no estaba en la cárcel, trabajaba con sus hermanas en un burdel, regentado por sus hermanas o simplemente robaba por las calles para sobrevivir. En la Primera Guerra Mundial se alistó en el ejército y fue a combatir con el 19 Batallón en Francia, donde perdió la visión de un ojo. Así que volvió finalmente a Sidney y allí llegó a abusar de nuevo tanto del alcohol que casi lo metieron en un manicomio. Todo cambió en la década de los 30. Un día entró a una iglesia luterana buscando algo de comida y allí descubrió el mensaje que estaba dando el pastor. Se sintió impactado por el Espíritu Santo, así que salió y ese mismo día nos cuenta Arthur que dejó de ser alcohólico. Ese mismo día. Un día, en una serie de conferencias, el pastor empezó a decir la siguiente frase. Ojalá pudiera gritar la palabra eternidad por todas las calles de Sidney, porque finalmente es el lugar donde vamos a pasar el resto de nuestra vida. ¿Quién me diera poder gritar eternidad por las calles de Sidney? Bueno, pues nos cuenta la historia que Arthur salió de la iglesia y tenía una tiza. ¿Se dice tiza aquí también? Una tiza en el bolsillo. Así que escribió la palabra eternity en el suelo. Lo curioso es que este señor casi no sabía ni escribir. Nos dice que no sabía casi ni escribir su nombre. No sabía deletrear la palabra. Pero la escribió y la escribió de forma preciosa. Él mismo se sorprendió. Como, pues qué bien me ha quedado. Así que sintió que eso era un llamado de Dios a escribir esa palabra por todas las calles de la ciudad. Desde ese día se empezó a levantar todas las mañanas a las cuatro de la mañana. Oraba durante una hora antes de salir a las calles que el señor le decía. Y en ella se escribía en la acera y en las paredes de vez en cuando la palabra eternity. Invitando a la gente a despertar hacia la verdad trascendente del futuro que nos esperaba. Nos cuenta que la llevó a escribir casi 500.000 veces en toda su vida. Arthur murió en 1967 a los 83 años. Y el ayuntamiento cuando comenzó a conocer su historia, diez años después le dedicó una placa que hoy en día aparece allí en la ciudad de Sidney incrustado en el asfalto con la misma tipografía que él usó durante tantos años invitando a Sidney a pensar en la eternidad. Pero ahí no termina la historia. Esta historia de Eternity trascendió tanto que quedó vinculada para siempre la palabra con la ciudad de Sidney. Y cuando llegó el año 2000, se hicieron unas celebraciones por todo lo alto. Era el cambio de año, cambio de siglo, cambio de milenio. Hicieron un montaje de más de 7 millones de dólares con fuegos artificiales que vieron miles de millones de personas en todo el mundo. Y en un momento, cuando comenzó el año, quizá alguno lo recuerda, se iluminó la palabra Eternity en el puente de la ciudad. Pero no quedó ahí. Ese mismo año fue la inauguración de los Juegos Olímpicos en Sidney. Y, ¿sabéis? Eternity, arriba a la izquierda, fue el hilo conductor de la ceremonia de inauguración. ¿Sabéis cuántas personas escucharon el culto de Arthur? Más de 2.000 millones de personas en todo el mundo escucharon este sermón con una sola palabra. Cuando yo escuché esta historia, la verdad es que me emocioné. Y la historia ha trascendido. Y os invito a buscarla. Hay libros, hay documentales, no sé si habrá alguna película. Se titula Mister Eternity. Y nos cuenta la historia de Arthur. Me emocionó porque, fijaos, un precioso mensaje de eternidad envuelto en una sola palabra. Alguien destinado al fracaso, con una infancia terrible, casi sin educación, alcohólico, sin recursos, predicó un sermón con una sola palabra que leyeron miles de millones de personas. Claro, el impacto para nosotros hoy es tremendo. Es tremendo. ¿De qué forma tú y yo podríamos hacer hoy algo parecido? ¿De qué forma? ¿Qué palabra podría convertirse en la esencia de nuestro mensaje? La esencia de tu vida. Aquello que te transformó. ¿Cuál podía ser nuestro hashtag? ¿Volverá? ¿Volverá? Imaginaos, una sola palabra que encerrase toda la identidad adventista. ¿Volverá? He puesto aquí, por ejemplo, yo le creo. ¿Ilusión? Os imagináis si pudiésemos llenar Montemorelos, México, con una sola palabra, pero que llenase toda una ciudad o todo un país e invitase a la gente a mirar hacia el cielo, a mirar hacia arriba con ilusión. ¿Sabéis? Esta historia nos cuenta la capacidad de predicar un culto con algo tan sencillo como una tiza. Y habréis escuchado muchas veces cultos y la frase esta de Dios que le dice a Moisés, ¿qué tienes en tu mano? A ver, ¿qué tienes? Una tiza. Una tiza, pues, escribe algo. Dos mil millones de personas leyeron la palabra que escribió. La idea es qué puedes hacer tú independientemente de tu educación, de tu familia. Hoy nos quedamos sin excusas. ¿Qué tienes en la mano? ¿Un celu? ¿Un teléfono? ¿Una compu? ¿Un lápiz? ¿Un papel? ¿Un algo? Hoy en día podemos literalmente convertir en trending topic algo que se nos haya ocurrido y que pueda ser de bendición. Pero quiero lanzaros un desafío aún mayor. ¿Sabéis? Me encanta comprimir las cosas en dos minutos, en seis palabras, en una palabra. ¿Y si intentáramos predicar un sermón sin una palabra? Ni siquiera una palabra, simplemente con una mirada. Es la propuesta de esta mañana. ¿A qué me refiero? ¿Qué transmiten tus ojos? ¿Qué transmite tu mirada? La mirada, el reflejo del alma. Cuando miras a alguien. La mirada es muy expresiva. De hecho, en algunas ocasiones habéis visto cuando tratan de no identificar a alguien, habéis visto alguna entrevista, le ponen un cuadravito en el ojo y digo, pues si se ve igual. Si es Manolo, ¿eh? Si lo conociésemos, podríamos ver que es Manolo. Pero no, se supone que no. Bueno, vale, pues no lo entiendo. No sé quién es. O Clark Kent, ¿verdad? Con las gafas, cambia las gafas y cambia todo. No, ¿dónde estás? ¿Superman? Simplemente, sin la mirada es como que se pierde la identidad del ser humano. Se pierde un montón de mensaje que transmitimos con lo que somos. El texto que hemos leído antes nos habla, en Mateo 6, la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero ¿y si tu ojo es maligno? Todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Aquí nos habla de algo interactivo, ¿verdad? Por un lado, la forma, lo que miramos afecta a lo que somos. Esto es obvio. De lo que se alimenta las avenidas del alma nos nutre nuestro corazón. Pero también hay un efecto inverso. Nuestra forma de mirar es capaz de transmitir lo que hay en nuestro interior. Y de alguna forma estamos programados para responder ante la mirada. Es muy impactante la mirada de alguien ya desde que somos niños. Fijaos en el siguiente vídeo que nos habla la importancia que tiene la mirada ya en los bebés. De la madre, en este caso. Fijaos cómo cambia el bebé. No hagáis esto en casa. Es muy cruel. Pero cómo cambia la cara de la madre. Y ella le da un abrazo al bebé. La bebé le da un abrazo al bebé. La bebé le da un abrazo al bebé. Esta bebé empieza a poner a diferentes lugares en el mundo. Y la madre está tratando de engajar y jugar con ella. Están trabajando para coordinar sus emociones y sus emociones. Lo que quieren hacer en el mundo. Y eso es realmente lo que la madre está acostumbrado. Pobrecito. La bebé puts both hands up in front of her and says, what's happening here? She makes that screech-y sound at the mother. Like, come on, why aren't we doing this? Even in this two minutes, when they don't get the normal reaction, they react with negative emotions, they turn away, they feel the stress of it, they actually lose control of their posture because of the stress that they're experiencing. Ok. Sí, sí, claro. Ok, ok, pero... Con mi hija no hacen ese experimento. Bueno, en todo caso, fijaos. Qué importante es la mirada desde que somos bebés. Cuánto transmiten unos ojos. Cómo nos puede transformar, nos puede generar malestar, nos puede transmitir comprensión, empatía, nos puede transmitir muchas cosas. Y me llama la atención alguien que era capaz de predicar con una mirada. Mirada de Jesús. Fijaos. Fijaos cómo describe el deseo de todas las gentes. ¿Qué transmitía Jesús cuando miraba a la gente? Al mirarle la gente vio un rostro donde la compasión divina se aunaba con la conciencia de poder. Toda mirada de sus ojos, todo rasgo de su semblante estaba señalado por la humildad y expresaba un amor indecible. Parecía rodeado por una atmósfera de influencia espiritual. Me encanta esta descripción de la mirada de Jesús. Y sabéis, hubo una ocasión en la que esta mirada fue tremenda. Fue la mirada del perdón que le dirigió a Pedro. Conocemos la historia. Pedro había traicionado a Jesús. Tres veces, nada más y nada menos. Se intentó camuflar, lo reconocieron. Tú eres de los amigos de Jesús. Que no. Y la segunda, que no. Y nos dice el deseado de todas las gentes que la tercera vez, para convencer de que no era amigo de Jesús, soltó todo el repertorio de insultos, juramentos y palabrejas de Galilea que sabía. Una serie de maldiciones y juramentos para demostrar que no era amigo de Jesús. Se acordó de la familia de todos los del patio. Y empezó ahí a soltar a discreción. ¿Te ha quedado claro? Fijaos, ¿eh? De repente, después de negarle tres veces, cantó el gallo por segunda vez. Imaginemos la escena. Suelta todo lo que lleva dentro, Pedro. Canta el gallo y mira a Jesús. Y, oh sorpresa, Jesús lo está mirando. Esto es otra de estas imágenes de cámara lenta, ¿eh? Está soltando ahí, Pedro. Mira. Y Jesús lo está mirando. Separa el tiempo. ¿Cómo era la mirada de Jesús? Dicho de otra forma, ¿cómo hubiésemos mirado nosotros? Hay muchas formas de mirar, ¿verdad? Hay miradas afiladas, miradas sombrías, miradas que matan, miradas que transmiten rechazo, enfado, desprecio, miradas oscuras, miradas que hacen daño. Yo hubiese intentado todas a la vez, ¿eh? La mirada ahí de, pero Pedro, ¿cómo me haces esto? En cambio, fijaos que se encontró Pedro. Mientras los curamentos envilecedores estaban todavía en labios de Pedro y el agudo canto del gallo repercutía en sus oídos, el Salvador se desvió de sus ceñudos jueces y miró de lleno al pobre discípulo. Al mismo tiempo, los ojos de Pedro fueron atraídos hacia su maestro. En aquel amable semblante leyó profunda compasión y pesar, pero no había ira. Al ver ese rostro pálido y doliente, esos labios temblorosos, esa mirada de compasión y perdón, su corazón fue atravesado como por una flecha. Una oleada de recuerdos le abrumó. La tierna misericordia del Salvador, su bondad, longanimidad, amabilidad y paciencia para con sus discípulos tan llenos de hierros. ¿Lo recordó? Todo. También recordó la advertencia. «Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, mas yo he rogado por ti que tu fe no falte». Reflexionó con horror en su propia ingratitud, su falsedad, su perjurio. Una vez más miró a su maestro y vio una mano sacrílega que le hería en el rostro. Una bofetada. No pudiendo soportar llamar la escena, salió corriendo de la sala con el corazón quebrantado. Jesús miró a Pedro y lo perdonó con la mirada. Ayer hablábamos de que la mujer concentró todo su poder allí, Jesús concentró todo el amor del cielo. Aquí se concentró todo el perdón del cielo en la mirada, el perdón infinito de Jesús. Así es como Jesús nos mira, con perdón infinito. Es la mirada que restaura, que devuelve la dignidad, que comprende, que tiene empatía, que acompaña el sermón más bonito del mundo que escuchó Pedro, fue la mirada de Jesús. Esa mirada lo cambió para siempre. ¿Y sabéis qué? Y voy a terminar con otra historia. Hoy es de historias. Hubo una mirada recientemente que cambió literalmente la vida de una persona. Quizá la conocéis. Pedro Sarubi. ¿Quién es este señor? Pedro Sarubi es un actor. Durante muchos años había trabajado en el circo y estuvo viajando por el mundo, tortamundos por el mundo, y tenía un deseo espiritual que no lograba satisfacer. Estuvo en China, en un monasterio. Estuvo en el Tíbet durante seis meses con un voto de silencio. Estuvo en la India. Estuvo en Brasil, en la Amazonia, intentando buscar a Dios y encontrarlo allí. En esta búsqueda, un día lo llamó Mel Gibson. Mel Gibson estaba preparando una película, La Pasión, así que quería unos actores de Italia. ¿Sabéis que hablaban ahí en romano? Bueno, total, que él quería hacer de Pedro, pero le dieron de Barrabás. Fue como, vaya, yo quería a Pedro, ¿eh? Pero bueno, estuvo hablando con Mel Gibson y le dijo algo muy curioso. Mel Gibson le dijo, mira, vas a tener una única escena. Pero esta escena es muy importante. Así que quiero que hagas algo. No mires, ni veas, ni hables con el actor que hace de Jesús hasta que grabes la escena. ¿Sí? Imaginaos un set de rodaje, pues con los camerinos, con las habitaciones, cambiándose. Bueno, él no tenía que ver al actor que hacía de Jesús. No tenía que mirarlo, no tenía que verlo, no tenía que interactuar con él hasta que grabase su escena. La escena de la película, la vamos a ver en un minuto, es esta. Estamos viendo en directo la primera vez que el actor vio al otro actor. ¡Gracias! 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 ¡Liberato! 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 Ese es el momento. Pedro, que es Barrabás, mira a Jesús y ocurrió algo increíble. Fijaos lo que dice él. Cuando nuestros ojos se cruzaron, sentí una especie de corriente. Era como si mirase de verdad a Jesús. Nunca me había pasado una cosa parecida en todos mis años de carrera. Veía al propio Jesús. Al mirarme, sus ojos no tenían odio ni resentimiento conmigo. Solo misericordia y amor. ¿Sabéis lo que ocurrió? Se convirtió. Después de esa mirada, este hombre se convirtió al cristianismo, grabando la película. Fijaos el libro. Escribió un libro que se titula de Barrabás a Jesús, convertido por una mirada. Una historia moderna y podéis investigarla también. Convertido por una mirada. Sabéis, tus ojos serán lo más parecido a Jesús que muchas personas encuentren en este mundo. Tus ojos serán lo más parecido a Jesús que muchas personas encuentren en este mundo. ¿Cómo vamos a mirar a los demás? ¿Seremos capaces de transmitir como Jesús todo el amor del cielo en una mirada? El mensaje sorprendente de esta mañana, que no lo es tanto, es por tanto que no hacen falta largos cultos para transmitir la esencia del Evangelio. Hay mucho por investigar en la Biblia y hay tiempo para seminarios, para talleres, para clases, para un estudio concienzudo, para sacar jugo de cada uno de los versículos de la Biblia. Pero lo que este mundo necesita, lo que este mundo necesita, puede ser concentrado en seis palabras, en un tweet, en un hashtag, en una palabra o en una mirada. Porque finalmente, la mínima expresión del Evangelio, eres tú. Eres tú. Es mucho más importante lo que eres que lo que dices. Último párrafo, Hechos de los Apóstoles. En esto consiste el poder de la verdad, la impremeditada e inconsciente influencia de una vida santa. Es el más convincente sermón que pueda predicarse en favor del cristianismo. Puede ser que los argumentos, por irrebatibles que sean, no provoquen más que oposición, pero un ejemplo piadoso entraña fuerza irresistible. Ojalá, queridos amigos, los adventistas fuésemos conocidos no sólo por nuestra forma de comer, no sólo por nuestra forma de vestir, no sólo por nuestra forma de hablar, sino por nuestra forma de mirar a los demás. Ojalá podamos tú y yo, desde hoy en adelante, reproducir la mirada de Jesús. En todos los que nos rodeen, una mirada de simpatía, una mirada que no juzgue, una mirada de aceptación, una mirada llena de esperanza, una mirada de entusiasmo, una mirada de ánimo, que transmitamos todo lo que somos con nuestra mirada. Ánimo. Ten fe. En definitiva, todo se reduce, como estamos viendo esta semana, a parecerse cada día un poquito más a Jesús. Ese será tu mejor sermón. Que Dios te bendiga. Amén. 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 ¡Gracias!